Bueno, viene la gente lentamente participando, de 350 electores me ha informado el presidente de mesa que había 80 que habían concurrido lentamente y queremos la participación de toda la ciudadanía. Creo que este es el momento donde la gente está reunida en la mesa familiar, muchos que ya votaron y otros que no. Y bueno, que se acerquen, que concurran, que participen. También el voto es la herramienta que tiene el ciudadano para elegir quiénes lo representen y para fortalecer nuestra democracia. Este es el día de los ciudadanos. Creo que cuando no hay internas partidarias, particularmente acá en la provincia de Jujuy, cuando no hay internas partidarias se disminuye la participación y en el manejo discrecional de los cargos es lo que no queríamos. Entonces armamos un frente, el Frente Juntos por Jujuy, para lograr la participación de la pluralidad del pensamiento peronista en nuestra provincia y el pensamiento peronista nacional. Lo fundamental acá hoy es la participación y creo que eso es lo que hay que buscar, es lo que la ciudadanía puede expresarse. La responsabilidad con 44 años era de poner frente a un gobierno de Macri y de Morales, una alternativa, una propuesta, que el electorado pueda votar algo que ponga como eje de las políticas de gobierno como tiene que ser el bien común y las personas, los seres humanos de Canivuels. Esperemos que se escuche, que escuchen el diálogo, el reclamo que hay por parte de la sociedad de un gobierno que no dialoga, de un gobierno que no habla, que no interactúa con los actores de la sociedad. Ya me seguí, gremio, sociedad civil y todos los actores de la sociedad. El gobernador Morales dijo que es frentista y que a Cambiemos le falta peronismo. En Jujuy el peronismo va a aportar a Cambiemos o se va a unir de cara a las elecciones nacionales? Bueno, creo que es una pregunta que la tiene que responder el gobernador. Veo que perdido por perdido viene primero Macri, era lo único que había, hoy va girando de acuerdo a sus conveniencias, pero creo que es una respuesta que la tiene que dar él.